Dios, esta parte, esta parte Bumba, eso es solo el logo de la Warner Lo sé El huérfano Harry Potter Aquel que sobrevivió Al mortal ataque de Voldemort Que en su frente un rayo dejó Pero bueno, será copiota Estos jóvenes de hoy en día no saben comportarse todo el día en casa Jugando con las playtations A esto no puede ser, menos mal que tengo historias de la melee para aburrirlos Y que se vaya ñándame Dices tú de mili, cabronazo ¿Alguien sabe qué pasó anoche? Sigo tofumao, umbridge me decete Me gustaría aprovechar esta ocasión Para hacer un truquito de magia barato Dejando claro que estamos en un mundo mágico Ahí va la bolita de luz Mira la que baja, eh, eh ¿Algo del carrito, hijo? No, gracias, estoy lleno Este niño se ha vuelto tonto desde su primer año Me gustaría que los chicos de primer año se acercaran a la tarima Puta pedófila Mi nombre es Bear Grylls Y os voy a enseñar cómo sobrevivir teniendo solo una araña En esta clase la orina no será necesaria Cómete a la puta araña No, 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 quítela, quítela Quítela, quítela, quítela Vábe ¿Cómo se quita los condones el profesor Dumbledore? Tirándose pedos ¿Quién coño ha escrito esto? Qué lugar más íntimo, ¿verdad? ¿El qué? Podemos hacer lo que queramos y nadie se enterará Es un escopero Veo que no pillas las indirectas, tira Venga, Harry, ábrelo ¿Queréis que lo abra? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Santanteo! 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 ¿Qué cojones ha sido eso? Voy a terminar partiendo vida a alguien Hostia puta llama Joder No puedo tirar pedo si estoy a esa narca Sigo creyendo que haría el bola más que vosotras Solo una persona conoce la respuesta a esa pregunta ¿Quién es? La primera pregunta La pregunta que nunca debe ser respondida El nombre, dinos el nombre Yo me voy pirando que he dejado la tarde y son doble ¡JAN! ¡PAJREZ! ¡NASFAGVO!!! ¡Smith! ¡AH Aus! ¡Abride paso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soltas! ¡Me no entendéis maldito sea Rous! Me he dej ha dado los destornilladors Sonic en el otro pantalón ¡Rous! ¡Rous! ¿dónde estás? ¡Ah... He dado ante doctor ¡Ya esta muy rara acompaña! ¿El doctor? ¿Doctor qué? ¿Quién coño está haciendo gárganas de fondo? ¡Qué lindo mal malicomio! Ahora escuchadme. ¿Quién muere en ese laberinto se convertirá en un vampiro gay que emana purpurina? Y no queremos eso, ¿verdad, Cedric? Clown, para, tú no eres así. Pero si creo un ser bueno, ¿quién aplasta a Crane Humano como huevo de gorrión entre muslos? ¿Qué coño dices? Ahora... puedo... tocarte... ¡Vas a morir, Potter! ¡Te estoy apuntando tan fuerte como puedo! Te enseñaré la mía si me enseñas la tuya. De acuerdo, esto dejo a solas. Bueno, Harry, teniendo en cuenta que ahora mismo el profesor Snape se está tirando a John Smith y... tú y yo estamos solos. Profesor, ¿qué insinúa? ¿Y cómo hablamos sin mover los labios? El huérfano Harry Potter, aquel que sobrevivió al mortal ataque de Voldemort que en su frente un rayo dejó. Frikibatalla de principio contra final. Harry Potter y la piedra filosofal contra... Harry Potter y las reliquias de la muerte. Compartid el vídeo para la piedra filosofal y ponedlo en vuestros favoritos para las reliquias de la muerte. Bota el vídeo, bota el vídeo, bota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Bota el vídeo, bota el vídeo, bota el vídeo, sí, y suscríbete. ¡Gracias por ver el vídeo!